Hola a todos, qué bueno verlos virtualmente a la distancia. Sentimos los problemas técnicos que hubo, pero el streaming no fue tan sencillo. Y en este momento queremos el Club Andino Universitario presentar experiencias, aventuras, hablar sobre montaña, a pesar de la cuarentena y el confinamiento que tenemos por este virus. Y qué mejor que hablar sobre lo que nos apasiona, que es el montañismo y que es lo que nos mueve para subir esta montaña. Chomolugma es la diosa madre de las montañas, este gigante que tiene 8.850 metros. Y es una pirámide muy impresionante, donde sean las condiciones más difíciles para la vida. Piensen que temperaturas de menos 50, menos 70 grados. Aquí se respira un tercio del oxígeno que estamos habitualmente acostumbrados a respirar a nivel del mar. La radiación es muy fuerte, no tenemos agua líquida. Y aquí el cansancio es extremo y la fisiología humana se lleva también al extremo. ¿Qué es lo que hace que el ser humano quiera estar en este lugar? En este lugar tan inhóspito y en este lugar donde no hay ningún otro animal que esté viviendo en esta zona. Un lugar donde no solo físicamente, sino que también psicológicamente nos pone a prueba esta montaña. Y es justamente Chomolugma, diosa madre de las montañas o Everest como lo conocemos. El lugar donde están las condiciones más difíciles de la vida. Pensemos que el ser humano pudo llegar al polo norte y al polo sur a principios del siglo XX. Pero a este tercer polo que le llamaban, que es la cumbre más alta del mundo, solo pudo llegar en 1953, 15 años antes de que el hombre llegara a la luna. Y eso habla de todas las dificultades que tuvo el ser humano para poder llegar a la cumbre Léveres. Y en estas dificultades muchos quedan en el camino. Muchos compañeros tienen que rescatar a los escaladores para que puedan sobrevivir sin una cumbre. Y por otro lado muchos han perdido la vida. Hay cerca de 300 cadáveres alrededor de esta cumbre. Y eso habla de todas las montañistas y todas las personas que tenían este sueño y que se vio frustrado por el frío, por la hipoxia, por el cansancio extremo. Es una montaña que resalta dentro de los Himalayas, no solo por su altitud sino que también por la belleza. Nosotros lo conocemos como Éveres porque George Éveres fue un británico a cargo de una expedición que a finales del siglo XIX fueron los primeros en determinar la altitud de esta montaña y determinar que el pico 15 como se había demarcado en los mapas era realmente la montaña más alta del mundo. Y George Éveres siempre pidió que se respetara el nombre local de todas las montañas. Y este es Chomolungma o Diosa Madre de las Montañas. Pero cuando George Éveres murió, la Royal Geographic Society le dejó este nombre en su posteridad. Se está revolcando en su tumba, pero todos lo conocemos así, pero muy bonito el nombre que le dan los locales, que es como una diosa y lo ven como una deidad en cada una de estas cumbres y estas grandes montañas. Y en este intento de llegar a esta bonita cumbre, muchas personas han perdido la vía y en la historia de la conquista del Éveres vemos que George Mallory fue una de las principales porque fue una expedición británica que llegó casi a la cumbre y después no se pudo determinar si realmente llegaron o no, pero esto fue en 1924 y prácticamente 75 años después se encontraron los restos de George Mallory en esta montaña y todavía que a la duda si realmente pudo llegar la cumbre, esto fue en 1924 versus 1953 que fue el primer ascenso oficial. Pero lo más bonito que nos dejó George Mallory dentro de toda la aventura, dentro de toda su historia de escalador es una vez que lo entrevistaron y le preguntaron ¿qué es lo que te mueve por ir al Éveres? ¿qué es lo que te mueve por ir a estas grandes montañas? y fue muy impresionante cuando él contestó ¿por qué está ahí? y ¿por qué está ahí? Because it's there es una respuesta que podría sonar simple solamente porque está ahí, pero en realidad habla también de la filosofía del montañista cuando uno ve una montaña tan bonita como esta hay una atracción por ir a esa cumbre hay una atracción por conocer, por explorar pero aquí recuerdo las palabras de Claudio Lucero que fue uno de mis profes más importantes de montañismo junto con Ernesto Olivares y Rodrigo Jordán y Claudio en la primera clase de montañismo nos enseñaba que el montañismo no es solo un deporte sino que es un estilo de vida y decía que... y esas palabras después uno las va entendiendo porque subir montaña no solo es un deporte que está buscando que en la parte física y mental uno ponga lo mejor de sí sino que te enseña un estilo de vida que es muy diferente al que vimos en la ciudad y de ahí vienen las palabras del Because It's There ¿por qué está ahí? de George Mallory porque la vida es más simple en la montaña porque los grandes amigos se forjan en la montaña porque uno se conoce mucho mejor en la montaña y porque uno disfruta la vida simple esta fue la última foto de George Mallory camino a la cumbre y como les decía 75 años después se encontró su cuerpo a esta altitud y con este frío estaba perfectamente congelado como... pero la verdad que nos contaba su historia a través de sus restos y nos contaba lo que es la filosofía del montañismo Siren Moon Hillary y Tenzin Norgay fueron las primeras personas que llegaron a la cumbre Léveres el 15 de mayo de 1953 es una fecha histórica y aquí se unió un neozolandés junto con un indio de raza Sherpa para lograr esta cumbre que la llamaban el tercer polo en una expedición británica y esta es la foto de Tenzin en la cumbre y de las frases más bonitas que nos dejaron fue que lo que nos queda después de esta aventura es pura felicidad en eso consiste la vida y esa es la razón por la que estamos vivos entonces aquí de nuevo está la filosofía del montañismo ¿por qué el sufrimiento en estas montañas? ¿por qué sufrir para lograr estos grandes sueños? porque en ese camino así como lo decía Cristian García Huidobro el primer chileno y el primer latinoamericano que llegó a la cumbre Léveres no es la cumbre lo que nos mueve lo que nos mueve es el camino hacia la cumbre y todo lo que uno vive en ese camino y esa es la alegría y esa es la felicidad que te da la aventura de subir las montañas aquí está Claudio Lucero uno de los padres del montañismo en Chile gran profesor gran maestro y como les contaba en la primera clase decía el montañismo es un estilo día no es solo un deporte y aquí están mis primeros años en la Universidad Católica en montañismo estaba empezando a estudiar medicina y solicitaban que uno hiciera algún deportivo y me decidí por el montañismo sin conocerlo mucho antes me encantaba la naturaleza me encantaba disfrutar del aire libre pero la verdad es que aquí conocí como les decía no solo un deporte sino que un estilo de vida y aquí tengo compañeros que siguen en el Club Andino Universitario conocí no solo a Ernesto Olivares sino que también conocí a Abdo al Pelado Suau y a tantos otros que siguen muy activos en el Club Andino Universitario y estos fueron y aquí es cuando te agarra una pasión porque sin quererlo yo solo quería tomar un curso de montañismo me apasioné por este estilo de vida y este deporte y empecé a tomar los otros cursos de montañismo mientras seguía estudiando medicina y después como médico de expedición me fueron invitando a distintos lugares y fui conociendo a grandes amigos y así fuimos recorriendo toda la cordillera de los Andes siempre que había algún fin de semana largo partíamos a recorrer y esta es la gran escuela que uno tiene acá en Chile de montaña esta gran cordillera de norte a sur y cumbres que son realmente cada una de estas cumbres son historias son aventuras que te quedan marcadas en tu recuerdo y en tu corazón para toda la vida pero lo que más destaco de las cumbres cuando uno va empezando el montañismo es conocer personas realmente inigualables uno conoce las personas realmente como son dicen que en la montaña no hay caretas que cada uno se muestra realmente como es y es verdad en situaciones de tanto frío hambre cansancio cada uno saca lo mejor de sí y también lo peor pero también uno aprende a controlar esa peor parte que uno tiene y siendo solidario con los compañeros siendo generoso y los mejores amigos de la vida los he conocido en la montaña y como les decía al igual que como un pequeño río que empieza en la montaña y va creciendo creciendo en los valles así fue esta pasión aumentando aumentando y después tuve la gran fortuna esas son son las cosas que te regala la vida de una invitación a los Himalayas que fue el LOTS en el 2006 y después llegaron más invitaciones en el Everest 2012 Everest 2014 y el Everest 2016 y todas estas fueron expediciones las cuales Ernesto Olivares y Rodrigo Jordán fueron las personas que me invitaron y aquí conocí el montañismo a otra escala en esta gran cordillera que son los Himalayas y también en expediciones que son mucho mucho más largas que lo que uno está acostumbrado a expediciones habitualmente dos meses en el LOTS hicimos el primer ascenso chileno en el 2006 fue por la ruta normal que iba por el Cesar del Kumbu en el Everest 2012 fue la ruta por la arista sureste por el lado sur por Nepal una ruta muy muy bonita de una expedición que es de los mejores recuerdos porque tuve la gran fortuna de poder intentar cumbre ahí les voy a contar el detalle después el Everest 2014 era una expedición que iba por el sur pero lamentablemente se suspendió por una avalancha que lamentablemente en esa avalancha fallecieron 16 personas 16 cherpas y se suspendió la expedición y después el Everest 2016 fue una experiencia súper bonita que fue por el norte por la arista noreste pero también fue una experiencia muy dura porque uno de los compañeros de expedición lamentablemente tuvo congelamiento severo y tuvimos que descender antes de tiempo y como les decía personas inigualables personas que son compañeros cordadas y amigos para toda la vida y donde más quiero destacar a Claudio Lucero y Ernesto Olivar que fueron mis profes a Rubio Jordán que me invitó a toda esta expedición y por supuesto también fue un gran profe ahí en terreno y Alfonso Díaz por supuesto Alfonso fue el primer médico de expedición que acompañó a toda la expedición de Rodrigo Jordán en la década de los 80 y 90 que fueron las primeras expediciones que llegaron chilenas que llegaron a la cumbre del Everest y el Cadó y así Kiko Gabriel Lapachi Pollo Misa Pertemba Icherín y tantas otras personas que tuve la suerte de compartir con ellos en estas bonitas expediciones los Himalayas se encuentran en el norte de Nepal entre lo que es Nepal y el Tíbet que actualmente está ocupado por China y aquí pueden ver que en este pequeño país Nepal justo en el norte está el tremendo cordón montañoso y uno puede ver desde una foto satelital cómo están los Himalayas que son un cordón montañoso gigantesco y esta aventura empieza en Kathmandú que es la capital de Nepal todos los viajeros los aventureros si alguna vez están cerca de Nepal por favor vayan a conocer Kathmandú y ojalá poder hacer trekking tanto hacia el campamento de Aceléberes o hacia Lodanapurna aunque no sean montañistas porque realmente es una experiencia muy bonita conocer esta cultura y conocer esta naturaleza aquí hay un sincretismo religioso una combinación de religiones entre el budismo y el hinduismo pero lo que más quiero destacar de los nepaleses es la amabilidad que tienen tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra religión totalmente diferente pero así hay un idioma en común que es la generosidad ellos son siempre tan amables que siempre te van a ofrecer un té siempre van a tratar de entender tu forma de ser y se adaptan y claro uno como occidental la verdad que lo deben ver como que viene absolutamente de otro planeta pero ellos son siempre muy muy acogedores y siempre con esa sonrisa el viaje empieza en Katmandú pero la caminata empieza en Lukla que es al inicio del Valle del Kumbu y aquí es donde empieza la aventura porque estos son los pequeños aviones que salen desde Nepal todos los días desde Katmandú hacia Lukla y la verdad que son pequeñas avionetas pequeños tuinoters que están adaptados para este aeropuerto que es el aeropuerto considerado el más peligroso del planeta porque se pueden fijar que hay una gran quebrada al inicio y hay una gran montaña atrás entonces si el piloto no hace bien la proeza de llegar justo a esa pista y aterrizar justo a tiempo o despegar justo a tiempo hasta ahí no va a llegar a la expedición como les decía la caminata hacia el campamento de base Léver es realmente espectacular empieza en Lukla y durante siete días uno se va adentrando por los valles de los Himalayas y esta caminata empieza a los dos mil setecientos ochocientos metros termina en los cinco mil trescientos metros del campamento base Léver y esto es como transportarse en el tiempo transportarse en el al pasado cientos de años porque los caminos no son caminos para vehículos no van a haber ningún vehículo y todos estos pueblos son llevan cientos de años en las montañas de los Himalayas y todas estas casas con cada uno de sus bloques de piedra han sido bloques sacados de la cantera que han sido llevados en el hombro de cada uno de los Cherpas y depositados en cada una de esas casas entonces es realmente volver al pasado muchos pueblos sin luz y aquí uno empieza a conocer la raza Cherpa que son tibetano y nepales y que se han instalado en las montañas y que viven entre los 3.000 y 4.000 metros que tienen su cuerpo se ha adaptado por generación y generación a la altura lo más lo más increíble aquí pongo como ejemplo a dos grandes Cherpas que nos acompañaron en las expediciones como son Pertemba Cherpa y Cherindorji pero los Cherpas yo creo que lo que más quiero destacar es que tienen un amor por la naturaleza tienen un amor por la montaña y ven en cada una de las montañas como una deidad un dios y no solo eso sino que además ellos son unas personas totalmente humildes cuando uno habla con Pertema o con Cherind y uno le dice oye ¿cuántas veces has subido a la cumbre el Ebre? y te dicen ¿por qué siempre preguntan lo occidental de eso? si la verdad que para nosotros no es lo importante y después cuando uno ya los conoce harto ahí ya sabe que uno de ellos subió el Ebre por ejemplo 17 veces y la verdad que nunca lo va a decir porque para ellos es mucho más importante la humildad para ellos es mucho más importante despegarse de las cosas materiales y entonces te enseñan mucho de que aquí en Occidente nuestra filosofía es muy diferente estamos demasiado apegados a lo material demasiado apegados a los logros personales y ellos ven en su comunidad en las cosas simples la alegría del día a día para ellos es mucho más importante que los logros personales la humildad de cada uno los logros de la comunidad el cuidarse como comunidad como familia y son personas que disfrutan mucho de la naturaleza y de las cosas simples y con esas bonitas imágenes ahí también uno se llena de buenos recuerdos y se llena de energía porque como les decía el montañismo es clave el estar más en la naturaleza el desconectarse de lo que uno conoce como cultura occidental cuando uno está haciendo ese trekking y de ahí en adelante la expedición que dura dos meses uno está totalmente desconectado y la verdad que es ahí cuando uno reflexiona más sobre qué es lo que significa vivir más cerca de la naturaleza y conocerse más a sí mismo y sacar lo mejor de sí mismo muchas veces en el apuro que tenemos o en todas las cosas que tenemos dentro de la ciudad o dentro de nuestra cultura occidental no olvidamos de lo básico pero que es lo más importante que es cuidarnos entre nosotros y disfrutar de lo simple y al mismo tiempo cuidar mucho la naturaleza en esta imagen pueden ver que el Everest está metido entre las montañas en la esquina superior derecha pero por ahí baja al medio el glaciar del Kumbu y nos vamos a ir acercando en la esquina inferior izquierda y ahí pueden ver que al lado del glaciar empiezan a aparecer un montón de puntos de colores y todas esas son las carpas del campamento más célebres cerca de 500 personas viven cada año en este lugar entonces es como considerado el pueblo más alto del mundo 5300 metros y aquí hay cerca de 20 25 expediciones por lo menos cada temporada que están intentando llegar al techo del mundo y esta es la ruta desde el sur por Nepal por la arista sureste y aquí con estos yaks que son como estos primos de las vacas adaptados a la altura armamos nuestras carpas armamos todas las cosas en el campamento para poder estar aquí por lo menos dos meses y ustedes se preguntarán ¿por qué estar tanto tiempo en una expedición? lo que pasa es que el cuerpo humano requiere mucho tiempo para adaptarse a la altura para estar respirando un tercio del oxígeno que respiramos habitualmente y poder escalar necesitamos por lo menos un mes para que el cuerpo se adapte a eso y entonces ese mes lo aprovechamos también para subir y bajar carga y aprovechamos de armar todos los campamentos hoy en día son cuatro los campamentos que se arman y en cada uno de esos campamentos hay que armar las carpas llevar toda la carga comida, etc. entonces aquí este video nos muestra las distintas rutas esto es mirado desde el sur ahí se alcanza a ver empieza a aparecer el glaciar del Kumbu y las rutas por el sur con el Lodze al final y se ven las rutas por el norte entonces esta montaña dependiendo de la cara que es como una pirámide hay distintas rutas hay más de 18 rutas en esta montaña y de las cosas que uno más disfruta en la montaña es como les decía los amigos reírse disfrutar pero también hay que reconocer que hay días buenos y hay días malos yo creo que en esos dos meses de cada una de esas expediciones cada uno de nosotros hubo algún día que al despertar uno decía ya no quiero más que ya quiero quiero estar más tranquilo en mi casa o en la playa que se yo con la familia pero la verdad es que estaba este objetivo en común este sueño que es lograr esta cumbre y ahí uno siente el apoyo de todo el grupo de todo el equipo que dice vamos démosle con todo démosle lo mejor de cada uno y así te vaya apoyando y uno tiene momentos buenos momentos malos pero con el apoyo de todo vais sintiendo que vais paso a paso camino a ese sueño a ese objetivo en común que es la cumbre pero de nuevo las palabras de García Buedoro son muy importantes lo más lo más relevante y lo que uno más disfruta es el camino hacia la cumbre y volver de la cumbre sano y salvo esos son los mensajes más importantes porque la gran mayoría de las veces la grande montaña la cumbre va a ser esquiva y muchas veces no lo va a lograr y aquí viene de nuevo el cambio de paradigma cuando uno lo piensa desde el punto de vista como occidental y uno dice el hecho de no llegar a una cumbre es un fracaso no todo lo contrario si uno dice si uno realmente ve esto como un estilo de vida el camino el haber intentado eso a pesar de no haber llegado a la cumbre de por sí ya es una es un gran logro y pongo esta foto del pollo porque la risa y el echar la talla y el humor es demasiado importante y siempre nos decían otras expediciones porque hay expediciones de todas partes del mundo y hay unos alemanes que nos dicen ustedes los chilenos se ríen todo el rato todo el día y es verdad están con la talla todo el tiempo y la verdad que es la mejor forma de quitarle un poco todo el estrés que hay encima entre las condiciones difíciles de escalada y las situaciones de riesgo que siempre hay en esta grande montaña reírse reírse de uno mismo reírse con los amigos eso es lo más sano frente a los problemas y como médico de expedición hay una labor que es muy bonita y es tratar de que todos tus compañeros estén sanos y que puedan llegar a la cumbre sin problema y puedan regresar a sus casas y a su familia sano y salvo y esa es la misión que tiene el médico de expedición y ahora el problema es que si uno espera que un amigo montañista te diga que está enfermo siempre llegaste demasiado tarde ¿en qué sentido? que los montañistas son tipo rubo entonces no van a consultar por el resfrío van a consultar por la neumonia no van a consultar por el inicio de diarrea van a consultar cuando están totalmente deshidratados entonces la mejor forma de realmente mantenerlos sanos era revisarlos todos los días y hacer como una visita médica hacer un chequeo de los signos vitales de cada uno entonces aquí estamos en la visita médica y el rol del médico es muy entretenido ese rol pero también muy desafiante porque siempre me ha gustado tener el rol de médico pero también el rol de escalador entonces ese doble rol al igual que lo tienen muchas otras personas en la expedición como el jefe de expedición y como las personas que están a cargo de comunicaciones las personas que están a cargo de la logística cada uno tiene un rol aparte de ser escalador pero eso hace que el día a día sea desafiante pero también sea muy gratificante ver a tus compañeros que van sanos camino a la cumbre y la idea de tener cuidado en la montaña y llevar un médico de expedición es que evitar enfermedades que se dan en la montaña por las condiciones difíciles y porque además uno está totalmente aislado son dos meses en las cuales te pueden pasar un montón de cosas y no hay hospitales cerca ni médicos entonces el médico tiene este rol de tratar de evitar congelamiento enfermedades de altura y uno vuelve a la raíz en el sentido de que generalmente en la medicina occidental uno tiende a subespecializarse rápidamente pero la medicina general es la que uno tiene que aplicar acá en la expedición entonces me tocaba ver cherpas con abscesos dentales producto de que no están acostumbrados por ejemplo a tener higiene bucal no se lavan los dientes y en la expedición hay muchos chocolates o carbohidratos entonces se llenan de caries abscesos entonces me tocaba verlo y a veces los mismos cherpas tenían enfermedades de altura ¿por qué no? o sea ellos son beneficiados de llevar generaciones viendo la altura pero a veces también tenían enfermedades de altura así que te tocaba ver de todo yo soy traumatólogo pero me tocaba ver todo tipo de cosas que te puedan ocurrir en una expedición así que ahí hay muchas historias para contar después y también como médico uno tiene que ser entre comillas como epidemiólogo ahora los epidemiólogos son súper importantes por todo lo que está pasando con coronavirus pero en el fondo uno tiene que tratar de pronosticar dónde pueden ocurrir los grandes desastres dónde pueden ocurrir las grandes muertes y si uno ve la estadística en relación a Lebrez las grandes muertes se producen en la cascada del Kumbu porque hay muchas avalanchas de desprendimiento de Xerax que es la parte entre el campamento base y el campamento 1 y cerca a la cumbre cerca a la cumbre el agotamiento la hipotermia y el trauma es lo que hace que las personas mueran y ahí hay que tener mucho cuidado y cuidar mucho a los compañeros y como todos los montañistas saben bien la parte de seguridad es fundamental y qué significa eso que en el fondo como dice Claudio todos los accidentes en la montaña al fin y al cabo pueden ser por un error humano entonces y esos errores pueden ser evitados y en ese sentido uno tiene que la seguridad es clave para volver sano y salvo de vuelta a casa con la familia y es por eso que uno no escala a las 10 de la mañana uno empieza escalando a las 4 o 5 de la mañana para evitar la avalancha que ocurre en la tarde y así como uno se vivía encordada y va teniendo mucho cuidado con las con todas las grietas y con todos los pasos de Xerax y evitando la avalancha entonces eso es muy importante entre el campamento base y el campamento 1 son los cherpas personas clave en las expediciones porque ellos por ejemplo en esta ruta que es por el sur colocan estas escaleras que son escaleras de aluminio para ir pasando las distintas grietas y entonces hay ciertos sistemas de seguridad pero igual siempre es una aventura pasar por estas escaleras y ahí pueden ver esta es una foto de Kiko y aquí uno puede ver la profundidad de estas grietas hay de todos los tamaños y uno tiene que siempre tener cuidado esta es una mancha de sangre de un cherpa que lamentablemente no siguió el sistema de seguridad y no se clipió no se aseguró a una cuerda de seguridad y en la mitad del paso por la escalera lamentablemente cayó y falleció y la montaña es así la montaña es dura es crúa los errores en la montaña se pagan caros entonces hay que tratar de no cometerlo y aquí pueden ver la avalancha que en el fondo todas las tardes teníamos avalancha cerca del campamento 1 y la avalancha hay que tener mucho respeto una avalancha si te pilla en un mal lugar o si te pilla en la carpa hasta ahí nomás también llegó la expedición esta es una carpa por la cual por sobre ella pasó una avalancha y por eso hay que cuidarse mucho o sea el Chomolungma la diosa madre de la montaña nos enseña de que la naturaleza es algo espectacular en un lugar donde uno puede realmente disfrutar mucho de la naturaleza misma conocerse a sí mismo sacar lo mejor de uno conocer los mejores amigos de la vida pero también hay que tenerle mucho respeto a esta grande montaña y el Everest se sube se escala cuando los vientos que están en la cumbre que son cerca de 200 kilómetros por hora o más empiezan a disminuir gracias al aumento de las presiones que vienen desde el sur producto de los monzones y eso ocurre históricamente a mediados de mayo entonces estos vientos empiezan a disminuir y por eso las mejores temporadas y la ventana en buen tiempo se produce a mediados de mayo y es por eso que terminando el invierno en el hemisferio norte es que empiezan a llegar las expediciones cerca de abril y a mediados de mayo las expediciones ya tienen que tener todo listo y todos los campamentos montados para poder intentar la cumbre que es una gran maratón que se hace desde el campamento base hasta la cumbre que es más o menos un día por campamento entonces es una gran maratón de cuatro días una vez que tienes todo listo para tratar de intentar la cumbre y aquí les estoy mostrando la ruta por el sur y aquí estamos llegando al campamento uno que es el inicio del valle el silencio y se llama valle el silencio porque aquí hay mucho menos avalancha y es un lugar muy 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 bonito pero también te da la tranquilidad que ya pasaste de las partes más difíciles que son toda la grieta y aquí empieza el ascenso hacia el lotse que es una cara que es muy difícil en la parte técnica porque cada vez se empieza a tornar más vertical pero la verdad es que en el fondo si uno si uno si uno conoce lo que es la escalada en hielo no es compleja sino que aquí lo complejo es seguir las normas de seguridad y lo otro que es ir acostumbrándose adaptándose a la altura porque el campamento uno ya estamos a 6300 a 6500 metros y el campamento tres perdón es el dos y el campamento tres ya vamos a estar cerca de los 7000 metros lo que es la cumbre de la concagua entonces ahí pueden ver cómo está a la izquierda el Ebre Sotomolugma y a la derecha el Lotse que significa Pico Sur que es el hermano menor y aquí es cuando uno ve el Lotse tengo recuerdos de mucha alegría pero también de mucha pena porque aquí logramos el primer ascenso chileno de esta montaña en el 2006 esta expedición liderada por Rodrigo Jordán y Kiko Guzmán la verdad que fue todo un éxito pero tuvo un accidente muy grave en la cual en este canalón final justo antes de que nosotros intentáramos el ascenso hubo un escalador checo lamentablemente cayó 600 metros y quedó al lado de la ruta pero pasó la noche en ese lugar entonces está en muy malas condiciones y estábamos a casi 8000 metros entonces era una situación muy complicada son de esas situaciones en la montaña que nos dice que hacemos en este lugar y ahí ustedes pueden ver en esta foto como varios ya tomaron la decisión de piensen que el checo está a la izquierda abajo donde están esas personas que son todos chilenos y los que están arriba en la ruta son personas de otras predicciones y ellos decidieron seguir porque ellos saben que estamos a menos de 48 horas del intento de la cumbre del Everest o el Lodze y cualquier rescate a esta altura en el fondo puede significar perder la cumbre entonces es súper complicado estas decisiones de si esa persona en el fondo necesita tu ayuda y está en muy malas condiciones dejarlo morir o no y aquí algunos ya tomaron la decisión de dejarlo morir pero aquí gracias a Claudio Lucero y Ernesto Olivares que te enseñan siempre que una cumbre nunca va a ser más importante que una vida humana y que las montañas siempre te pueden esperar pero el ayudar a alguien a veces es una oportunidad única en la vida aquí el equipo chileno junto con un grupo de Sherpa estamos auxiliando a Pavel que así se llamaba este escalador checo en esta esto fue en el ascenso al Lodz en el 2006 y fue un rescate súper difícil en esta situación si esta persona estuviera debiéramos cerca a nivel del mar en una ciudad entraría directo a una UCI pero lamentablemente aquí estábamos a 8000 metros y ni siquiera podía llegar un helicóptero de rescate así que la mejor chance que tenía Pavel para sobrevivir era poder descenderlo para que un helicóptero pudiera evacuarlo hasta Kathmandú hicimos un tremendo esfuerzo con todo el equipo pero lamentablemente Pavel falleció llegando al campamento 3 en la evacuación y aquí viene otro paradigma que es más bien de la medicina occidental que en la medicina occidental siempre uno siente que una muerte significa un fracaso también que hicimos todo lo posible por rescatar a esta persona y finalmente murió y del punto de vista médico fracasamos sin embargo no no es tan así porque la familia de Pavel quedó agradecida para toda la vida de la ayuda que le había entregado el equipo chileno y el equipo de Cherpa para cuidarlo y para y para para darle lo mejor posible y darle la mejor chance sobre vida antes de de que muriera entonces la familia de Pavel quedó muy muy agradecida con todos nosotros por sabiendo que que Pavel a pesar de lo duro y lo triste que es su muerte no estuvo los últimos minutos de su vida abandonado y solo sino que estuvo acompañado y lo mejor posiblemente cuidado y eso como les decía esto aquí uno reconoce a los maestros porque Claudio y Lucero al igual que Ernesto siempre nos enseñaron que una vida nunca va a ser menos importante y que respecto a una cumbre y que la vida de las personas y el ayudar a una persona y el ser generoso y el ser solidario es clave en el montañismo aunque no sea tu compañero aunque sea una persona que que no conociste antes hay que ser generoso como siempre en la vida y y estas son de las cosas dolorosas que van ocurriendo cuando uno se expone a hartas expediciones que son accidentes de amigos accidentes de cordada en la cual aquí el 2016 uno de los compañeros en la expedición tuvo lamentablemente unos congelamientos muy severos que terminaron amputaciones también por ejemplo en el ascenso del 2012 hacia la cumbre nos encontramos con Uli Steck probablemente muchos leyeron sobre él Uli era de Swiss Machine la máquina suiza y nos encontramos que él justo estaba haciendo un ascenso en solitario y sin oxígeno y la verdad que una gran persona y que un par de años después falleció en el Nupse entonces la montaña demuestra lo duro que es y la vida y lo frágil que es la vida lo frágil que es el ser humano Víctor Hugo Trujillo él con mucho cariño lo recordamos porque estuvo en la primera expedición camino al Éveres con Rodrigo Jordán y Claudio Lucero y en el 86 falleció en la ruta por el norte y fue bien impresionante que 20 años después en el 2016 encontramos su cuerpo y pudimos darle una sepultura en ese lugar imposible escarbar en la tierra porque es todo glaseado y piedra así que hicimos una sepultura como lo hacen los cherpas que es como este ataúd de piedra y con esa placa en memoria de él y en memoria de su familia y recordando que la montaña nos dan las mayores las mayores felicidades en la vida pero también nos dan una tristeza muy grande cuando se nos van compañeros amigos cuando se accidentan o cuando fallecen y ahí estamos recordando a Víctor Hugo y esta gran montaña como les decía es un foco de atención del ser humano en la parte de exploración y en la parte deportiva en la parte mental en la parte física en el fondo tú tienes que entregar lo mejor de ti para poder intentar la cumbre y les quiero mostrar en la próxima diapositiva para no alargarme demasiado que es lo que ocurre en ese ataque de cumbre y este es el ataque de cumbre del 2012 cuando ya estamos 8000 metros se alcanza a ver el Choyo ahí a la distancia está atardeciendo y ya llevamos un mes y medio de expedición tenemos todo listo estamos en el campamento 4 8000 metros Collado Sur y aquí viene un ataque cumbre maratónico y son cerca de 20 horas los que toman entre subir intentar esa cumbre y poder descender hasta el campamento 4 de vuelta y ustedes se preguntarán en este lugar cómo uno vive vive esta experiencia y la verdad que aquí uno está con mucho nerviosismo y con mucho entusiasmo y con mucha energía para poder dar lo mejor de ti para ir hacia esa cumbre y al mismo tiempo estar cuidando a tus compañeros y cuidándose todos unos a otros para que en el fondo sea una expedición exitosa que significa volver todos sanos y salvos el campamento 4 está en esa zona glacial que se ve en la base de la montaña este lever es mirado desde el lote desde el frente y el campamento 4 está abajo y el ascenso empieza muy temprano piensen que la gran mayoría de los accidentes se producen descendiendo de la montaña entonces la idea es llegar a la cumbre lo más temprano posible ojalá antes de las 10 de la mañana máximo 12 y es por eso que el ascenso empieza a las 12 de la noche del día anterior menos 50 grados la verdad que todo se congela el agua la tienes que llevar dentro de tu chaqueta pegada a ti porque si la llevas en la mochila se congela y uno tiene que ir con mucho cuidado porque aquí te lo estáis jugando todo te estáis jugando este objetivo de todo el equipo el sueño que hay tenido por tanto tiempo entonces hay que hacer las cosas lo mejor posible pero también siempre pensando que la cumbre es la mitad del camino y no es la última meta porque si piensas que es la última meta te van a faltar energías para bajar y empieza a amanecer en lo Himalaya y es un día realmente espectacular se ve a la derecha el Lotse la cuarta montaña alta del mundo a la izquierda el Macalú y es realmente espectacular ver que realmente fue una buena decisión esperar la ventana un buen tiempo ver como el Everest deja una sombra en el horizonte que es infinita porque no hay ninguna otra montaña que está a la misma altitud entonces muy impresionante ver como se pierde en el horizonte y aquí la vía es como en cámara lenta por la hipoxia por la falta de oxígeno tratas de llegar tú dices bueno esos 100 metros los voy a hacer en no sé 20 minutos y te demora casi una hora y así va escalando paso a paso todo como en cámara lenta por la falta de oxígeno pero tal cual como decía Reynald Messner cuando subió el Everest sin oxígeno por primera vez un paso a la vez un paso delante del otro y mucho esfuerzo mental aquí el cuerpo del punto de vista físico te está diciendo todo el tiempo por favor desciende baja lo antes posible y es la mente y es ese sueño y es el sueño del equipo de poder llegar arriba y es tu corazón el que te mueve para seguir ascendiendo y como les decía la vista es realmente espectacular ahí en el horizonte se ve también el Kanyanyunga y vamos acompañándonos todo el equipo paso a paso hay momentos con más viento con menos viento el equipo que está en el campamento base te va ayudando con el pronóstico del clima también te va avisando si es que hay tormentas que vienen cerca para evitar grandes accidentes pero ese día a pesar del viento decía que era un día bueno para ir a cumbre y la verdad que a pesar del viento se veía que estaba muy despejado así que ahí vamos ascendiendo por el filo final donde se alcanza a ver el paso de Hillary que producto del último terremoto ya se perdió el paso de Hillary pero hasta hace algunos años era esta escalada de unos 12 metros que es bastante vertical cerca a la cumbre en lo cual en el fondo hay que irse con mucha con mucha calma porque cualquier caída en este lugar hacia la izquierda son 2000 metros hasta el campamento 2 y cualquier caída hacia la derecha serían 3000 metros hacia Tíbet así que con mucho cuidado hay que irse por ese por ese filo y esta foto es una foto que para mí tiene mucha importancia porque es cuando te faltan pocos metros antes de la cumbre aquí faltan menos de 50 metros y aquí ya pasaron todas las grandes dificultades ya pasamos el paso de Hillary la zona más expuesta obviamente no hay que acercarse a la cornisa pero si sigue ahí con calma va a llegar en los próximos minutos y es aquí cuando uno reflexiona mucho sobre qué significa este momento lo que yo sentía profundamente es que estas son de las grandes oportunidades que te da la vida aquí me acordaba como 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 Dios te da este regalo de la vida de poder vivirlo pensaba como un médico de expedición que los médicos de expedición son los que primero tienen que descender generalmente se quedan en el campamento base y cualquier problema son los primeros que tienen que descender como tuve esa fortuna de que como todo el equipo iba tan bien yo tuve la oportunidad de ir a cumbre con ellos me acordaba de mi familia me acordaba de ese cariño y ese respeto que te tienen de todas esas veces que iba y de expedición y mis papás no sabían con tanta claridad cuánto riesgo significaba eso pero te respetaban y te apoyaban mi hermano Matías gemelo quien hicimos mucho montañismo juntos me acordaba en ese momento de la trine que era mi polola que después nos casamos de todas esas personas de mis profes de montañismo y todas esas personas tan cercanas que hicieron que esta pasión que tengo por el montañismo la fuera cultivando y fuera creciendo en ella así que era un momento de muy intenso mucha reflexión y aquí nos vamos apoyando nos vamos cuidando entre nosotros y ninguno ninguno llega por sí solo aquí llegamos por todo un equipo ninguno de nosotros hubiera podido llegar por sí solo entonces ninguno tampoco se queda atrás sino que nos vamos acompañando y cuidando para llegar todos juntos a la cumbre y la cumbre es un lugar muy especial porque los cherpas cuando llegan a este lugar colocan banderas de oración y son estas catas y banderas de oración que llenan la cumbre de color y al mismo tiempo no te permiten pisar la cumbre probablemente tal porque no puedes con los crampones pisar la punta misma entonces es bonita esa tradición porque los mismos cherpas dicen que uno no debería pisar la cumbre pensando que es la casa de la diosa madre de las montañas y con todas las banderas de oración y las catas que colocan la verdad que ninguno de los que llega a la cumbre llega realmente todos llegamos un metro más abajo un par de metros más abajo tuvimos una gran fortuna de elegir estábamos abriendo la temporada entonces había muy pocas personas en el camino porque ustedes han visto que en la ventana de buen tiempo como son muy pocos días se aglomera demasiado gente y eso yo creo que es un gran problema y uno no puede disfrutar de la montaña así al contrario eso aumenta los accidentes pero aquí tuvimos la gran fortuna que estábamos abriendo la temporada y la vista desde este lugar es una vista muy muy espectacular lo que lo que más llama la atención es bueno uno está cuando a uno le preguntan qué es lo que uno siente en la cumbre al llegar a la cumbre la verdad la verdad la verdad lo que uno uno piensa tengo que bajar rápido tengo que bajar lo antes posible y porque uno se siente en un lugar que es totalmente ajeno un lugar donde te falta el aire todo el tiempo un lugar donde uno sabe que aquí si ocurre cualquier error aquí puede morir un compañero tuyo o uno mismo entonces no es un lugar seguro pero al mismo tiempo es un lugar majestuoso porque uno mira en 360 grados va a ir dando la vuelta y ves todas las montañas que están alrededor tuyo y están más abajo que realmente es el techo del mundo pero lo más impresionante junto con ver todos los glaciares y con la perspectiva que uno tiene del planeta es mirar hacia arriba y es darte cuenta que al mirar el cielo te das cuenta que es un cielo muy muy oscuro casi negro y te das cuenta que estás muy cerca de la tropósfera en la atmósfera se está en el fondo cada vez más más fina y el lugar que está más cerca del espacio pisando la tierra es un lugar muy especial y también uno dice bueno y quizás llegando a la cumbre uno siente tiene esta sensación de pucha que fuerte somos o que bien lo hicimos uno tiene la sensación o por lo menos yo la tuve justo lo contrario que pequeños que somos somos un punto dentro de este tremendo planeta y que frágiles somos porque aquí cualquier cualquier error aquí significa la vida entonces uno uno aquí vive este momento con muchas emociones pero también con mucha humildad y decir esto es un regalo de Dios que son 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 experiencias que han marcado en tu mente en tu corazón para toda la vida y aquí estamos celebrando estamos celebrando todo el equipo estamos con los cherpas que son fundamentales son amigos y también apoyo fundamental la expedición y ahí pueden ver como están algunos con máscaras agotados pero yo estaba atrás pero ya eufórico ya estaba saltando no podía celebrar más sabiendo que son oportunidades muy únicas en la vida y ahí estoy con la bandera chilena que para mí representa mucho porque representa que uno no llega solo a esta cumbre uno llega con con todo el apoyo de tu familia con todo el apoyo de la trini mi polola en ese momento con todo el apoyo de la de las personas que te te enseñaron el montañismo y y con todos los amigos y ahí está la trini que que me acompañó con esa foto estamos poleando en esa época y después nos casamos y y por supuesto fue un apoyo fundamental o sea en la parte psicológica como les decía es muy muy importante entonces en los momentos de mayor dificultad es cuando uno se acuerda de las personas que más quiere y ahí la trini a la distancia fue un apoyo fundamental para poder llegar a esa bonita cumbre y como dice Claudio Lucero la verdadera foto de cumbre se toma en el campamento base cuando están todos de vuelta sano y salvo porque si cualquiera de nosotros hubiera muerto hubiera tenido algún accidente en la bajada obviamente no no sería una expedición exitosa entonces aquí estamos todos de vuelta en el campamento base con hartos kilos menos con mucho cansancio pero la cara de felicidad es máxima y y me quedo con esta frase que como les decía era Sireno y Hillary y es cuando después de esta experiencia uno realmente confirma lo que significa la felicidad en la montaña lo que nos queda después de esta aventura es pura felicidad y en eso consiste la vida y esa es la razón por la que estamos vivos desde el 2016 en adelante no he vuelto a lo Himalaya y y estoy estoy feliz de haber vivido una etapa muy muy intensa que fue el montañismo en lo Himalaya y y es la familia y son estos lindos niños y es la trini la que a uno le hace reflexionar y decir pucha cuánto uno se quiere exponer y cuánto uno quiere vivir esta esta felicidad tan profunda pero que siempre implica cierto riesgo entonces del 2016 no no he querido volver a lo Himalaya y este es ahora estos son mi Himalaya este es mi Hebrez esta es mi aventura esta es mi felicidad en mi familia entonces ahí uno se da cuenta que que el montañismo te enseña cosas para toda la vida lo que es la formar una familia crecer con los niños crecer como matrimonio también es una es un camino tan bonito como subir una montaña es un camino con con días bonitos con días de tormenta con felicidades con dificultades y la verdad que uno también al igual que en la montaña tiene que sacar lo mejor de sí y uno aprende a sacar lo mejor de sí armando este este equipo este nuevo equipo esta nueva cordada que es la familia así que la trini Max y Borja ellos son mi cordada ahora y y y la verdad que cuando me dicen ¿cuándo voy a volver a los Himalayas? pucha no sé si no sé si voy a volver con los niños tan chicos ahora por ningún motivo pero la verdad viví esa etapa intensamente y ahora los Himalayas y la aventura son mi familia y vendrán cerros con los niños con la trina así como lo hemos hecho con los niños en la mochila y disfrutando de la vía al aire libre pero pero volver a los Himalayas tengo que pensar la obra tres veces más porque en el fondo aquí hay esta esta realmente mi cordada en este momento y el pensamiento y el mensaje que quiero dejar después de esta experiencia estas reflexiones es lo que la frase que elegí para este diaporama es conquistadores de lo inútil y ustedes saben que eso es una frase de Lionel Terrey que uno de los grandes montañistas de la edad de oro del montañismo que en el fondo decía conquistadores de lo inútil porque claro si uno lo mira desde el punto de vista como netamente pragmático o material el subir y bajar de un cerro el subir y bajar de una cumbre ¿cuál es el sentido? si al final uno entre comillas vuelve al mismo punto de partida pero no uno no vuelve al mismo punto de partida porque por todo lo que ha vivido y por todo lo que uno uno por la experiencia que te acompaña en ese proceso uno vuelve diferente y uno vuelve como una mejor persona apreciando mucho la naturaleza apreciando las cosas simples conociéndose mucho a sí mismo y y disfrutando intensamente de la vida y Everest yo creo que es una analogía a todas las dificultades que tenemos nosotros en el día a día Everest no es solo una montaña Everest son las son esas cumbres esos grandes sueños que queremos llegar y que de alguna forma pensamos que son imposibles no, no son imposibles porque ahí uno se da cuenta que si uno busca ese sueño con pasión y con perseverancia y con un buen grupo de amigos un buen equipo humano la verdad que se pueden lograr cosas que uno piensa que eran imposibles yo cuando empecé a hacer montañismo nunca me hubiera imaginado que hubiera tenido la oportunidad de llegar a la cumbre del Everest y uno se da cuenta que que esos esos sueños uno los puede vivir y entonces el Everest es una analogía de los sueños es una analogía de que uno tiene que perseguir los sueños que uno puede vivir esos sueños si es que lo hace con mucha pasión y con perseverancia y también Everest es una analogía a las dificultades que uno tiene cada día hay Everest grande Everest pequeño el Everest es lo que estamos viviendo todos nosotros con esta pandemia hay dificultades cada día y el montañismo y el Everest te enseñan a poder sobrellevarlas de la mejor forma posible y por eso mismo me quedo con esta frase también de Siren Mujilari que dice que no necesita ser un héroe para lograr grandes cosas puede ser una persona común pero suficientemente motivada para lograr cosas extraordinarias quería dejarlos con un video bien bonito con unos timelapse de lo Himalaya antes de terminar esta presentación y después me parece que podemos quizás conversar algo a la distancia a través de la sesión de Zoom o ver quizás algunas preguntas que tengamos en el chat o en YouTube pero yo creo que ahí nos tenemos que pasar a la sesión Zoom para poder conversar muy bien están cordialmente invitados a los que quieran conversar en la misma dirección Zoom que les mandaron desde la invitación del CAU ahí pueden acceder y nos quedamos conversando algunos minutos y espero que esta pandemia pase rápido para poder también conversar después con alguna cerveza fuera de casa o en algún cerro y quiero agradecerle muchísimo la asistencia el acompañarme a la distancia quiero agradecer la paciencia por los problemas técnicos que tuvimos al principio y por habernos acompañado y quiero felicitar al Club Andino Universitario de poder hacer esta charla y tener esta iniciativa porque la verdad que en el fondo esto es lo que nos mantiene vivos a todos nosotros esto es absolutamente transversal que es el por qué subir montañas y aquí uno se da cuenta que las montañas pueden ser pequeñas pueden ser grandes pueden ser con cumbres sin cumbres pero uno las disfruta igual porque disfrutamos algo que es absolutamente transversal para todos nosotros que es el gozar y el ser feliz con las cosas simples y en la naturaleza y con los amigos así que los dejo en esta sesión de YouTube y nos pasamos a Zoom los que quieran conversar muchísimas gracias a todos Namasté